¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Misión Irreclamable, con gracias. Sí, sobre el proceso he estado pensando. Bueno, en esta oportunidad, como pueden observar, es la anterior, Irreclamable, no la hice con vos, pero bueno, esta vez sí. Bueno, vamos a explicar mientras que está sucediendo. Bueno, el combate con Mishooting, lo realmente descarado de parte de Kaban, es que revierte la regeneración y no pasa nada. Uno dice, va con un personaje robot, ok, todo perfecto, pero ¿qué pasa si es que Kaban te fuerza a regenerar, no? Y con el nodo de relación de distancia, más o menos creo que se llama, creo, bueno, te hace regenerar a la fuerza y con la regeneración, con que te revierte la regeneración, pues te oliga, ¿no? Bueno, el mejor combate fue este, lo principal difícil de eso, simplemente sería que te obliga a regenerar y debe ser rápido y estar al tanto que cuando acabe la del estatus de revertir regeneración, aprovechar para regenerar, luego te alejas, ¿no? Es lo que podrías hacer. Bien, el siguiente combate fue con Momizar, me hice varios con ella, aunque el que más me gustó fue este, aunque hubo dos combates que hice con Omega. El anterior con Omega, no me salió del todo bien porque fue la primera vez, el primer combate físico en Omega, y estaba dándole una pasada a cada capítulo, y como estaba de afán, debo las últimas golpes y me olvidé que tenía el nodo de personalidad explosiva. Estaba de afán, quería venir a investigar los que quitan tres energías para poco a poco avanzar en cuenta regresiva, el capítulo 3, el capítulo 2 y la del capítulo 1, ¿no? Bueno, ahí ya están, poniendo las hermosas temporas que tiene a regenerar, a regenerar rey, ¿no? Y bueno, cerré con el ataque, superataque especial 2, bien, con el ataque especial 2, sentí que estaba arredondando. Bien, lo más complicado de eso simplemente es la personalidad explosiva, creo, es único. Bien, eso sí fue un problema, eso sí fue un problema, porque el experto no tenía ese nodo, mientras que aquí sí lo tiene. Lo más preocupante no es todos esos nodos de debilitación o superataque 2, no, es el nodo de que tiene una probabilidad de eludir. Entonces, ¿quién es el maestro para que los rivales no eludan? Iceman, por supuesto. Y personaje con golpe certero, pero se demora, y creo que hasta ahora no existe un personaje que inicie con golpe certero. Y Iceman es la mejor opción. Me di cuenta de que al apilarle, al tener ya estatus de bola de frío, no hay que apilarle otra, porque hay una probabilidad que se la quite. Entonces, solo uno. Luego, cuando expira, como pueden observar, ahí ya acabo, porque a una, nada más una, o esperan a que le haga cargar la barra 1, que es la que va a permitir que no eluda más. Ahí está, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Existe, listo, y ahí está. El principal nodo preocupante de Elsa es que tiene una probabilidad de eludir. Es lo más preocupante, lo demás no. Por lo menos pueden trabajar con arcángel o cualquier otro, simplemente un golpe y un golpe, parada, un golpe y golpe fuerte. Yo lo hice, pero más me gustó el de Iceman. Bien, el problema con Punisher es el nodo de agresión de furia, que si te tardas mucho, va a cargar muchas, obviamente, muchas furias. Tienes que golpear para poder quemarle varias que esté, que esté cocinando. Bien, que esté apilando, si ya sabes. Perdón, es que no tengo libreto, debería tener. Estoy considerando hacer un video con libreto. Sería diferente, obvio. Pero, ¿qué? No sé. Lo estoy pensando. Bien, ahí, simplemente conquistar con la mejor opción. Eludir, elude, elude, perfecto. Y esperar a que venga, esperar a que venga y tener cuidado, porque tiene muchas furias acumuladas y quemarle hasta dejar así, exacto, para así. Lo más preocupante de él es simplemente la agresión de furia. Lo demás, el inbloqueable 1 y la agresión de furia, aunque el inbloqueable 1, solo el primer golpe es inbloqueable, y el primer golpe es este, cuando sacan las armas. Si tú estás lejos, no te va a dar. Puedes estar cubriéndote y no pasa nada. Yo simplemente fui conquistar para no perder vida. Pero no es que sea completamente inbloqueable. No es como el ataque 1 de War Machine. No, no lo es. Bien, espero una más. Dije, voy a esperar al ataque 1. No, mejor parada y listo. No de versión de furia e inbloqueable 1. Y el acopio, ¿no? Que es preocupante. Bien. Siguiente rival. Es Guichutin 2099. Ah, Kaban saca personajes que nadie le pide. Es viva muestra de que Kaban hace lo que quiere. Saca a los personajes que se le antojan. Bien. Vamos con la siguiente rival, que este es Monizah. Bueno, es Guichutin 2099, pero pues convertido en Guichutin, ¿no? Bien, con esa, el nodo simplemente de que aumenta su combo y te arroja y no te deja acumular el que tú vas a tener. Este es lo preocupante y su estatus de intangibilidad. Pero lo más conveniente es para golpe fuerte. ¿Ok? Ahí ven ese relojito gris. Es lo que va a tardar en volver a convertirse o en volver a estar intangible. Invisible. Si es que la golpeas, ¿no? La probabilidad. Bien, ahí esperamos. Y el último. Perfecto. Ahora, bien, vamos a ver. Bien, ahí está. Como podemos observar, robo el medio de combo. Bueno. Bueno. Ahí simplemente es otro golpe fuerte. Listo. Esperamos. Bien, ahí está. Resultó perfecto. Bien, como podemos observar. Lo preocupante simplemente es ser un combate rápido y con un personaje que golpea fuerte, ¿no? Puede ser Stark, Corvus. Puede ser cualquier otro, solo que debe ser muy rápido, ¿no? Por su mayor combo que aumenta peligrosamente. Bien, ahora el combate con... Me he visto. Bien, que es el jefe final. Y lo que hay que tener cuidado es con su nodo de put-lut. Que por cada ataque especial que realice va a volverse imparable y va a tener una probabilidad de eludir los golpes. Como podemos observar, esta. Bien. Ese nodo de firmeza o de fuerza de bronca es un niño descarado para los que van a usar a la ley. Obviamente. Así que... Cabón no puede ser más evidente. Bien. Esto simplemente puede ser un boy. Puede ser un hawk. Es una incineración o el aura de incineración. O cualquier otro, ¿no? Simplemente hay que tener cuidado con la distancia y con el aura de incineración cada vez que se active, ¿no? Alejarte apenas la tiene activa. Y cuidado con el poder que acumula, ¿no? Bien. Ahí está. Lo tenemos controlado. Con boy es absolutamente inmune a la incineración. Así que simplemente hay que, como digo a un amigo, hay que bailarle sabroso. Es simplemente para atrás o hacia adelante. Atrás o hacia adelante. O mantenerlo alejado con los superatalles. Ahí me puse nervioso porque vi que se estaba acercando demasiado y dije, no, me está acosando. Entonces, ahí fue por eso que me escuté. Sé que debí guardarlo para el miedo vacío. Ahí, parada. Esperamos un ratito y otra vez golpe, golpe. Y ahí dejamos que los status rojitos se hagan el resto. Bien. Así, esperamos. Y creo que se muere, muere, muere. Se muere, se muere. Se murió. Es así. Bien. Entonces, esa es toda la misión irreclamable. Y ahí están los premios. Como saben, los adjunto. Los junto a todas las partes. Y ahí está. Toda la misión irreclamable completa. Bueno, chicos. Gracias por la visita. Y si les ha gustado, se saben, les dan like. Y si no, no les dan a nada. Un besote re grande. Chau. 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 Gracias.